Hoy en el Café con la Fermi te voy a hablar de los usos de los aceites esenciales en la alta gastronomía. Quédate para saber más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo ya me he tomado mi cafecito, ahora ya estoy con mi agua. Espero que tú me acompañes con un té, con un café, con un mate, con algo que te guste para disfrutar de unos minutos hablando de aceites esenciales y hoy en particular saboreando los sabores y los recuerdos que te voy a invocar a lo largo de los minutitos de hoy. Hoy vamos a disfrutar un montón porque particularmente este tema, no sé si lo sabes, pero a mí me apasiona, de cómo utilizan los aceites esenciales en gastronomía y te voy a hablar pues cómo lo utilizan los hermanos Roca, te voy a hablar de cómo lo utilizan Heston Blumenthal, que también es un chef muy famoso del Reino Unido, cómo se utiliza en la alta coctelería. ¿Te gusta este tema? Pues quédate más. ¿Y de qué viene este tema? ¿Por qué ahora, hoy, en este día voy a hablarte de esto? Pues porque justamente en la membresía, Nael, en nuestra comunidad, este mes estamos hablando del uso de los aceites esenciales en cocina. ¿Vale? Ya estuvimos disfrutando como locas el otro día en la reunión que tuvimos tomándonos un café todas las miembros de la comunidad que pudieron y ahí ya saboreamos y acabamos esa reunión, vamos, salivando. Pues ya ni te cuento lo que va a pasar el día 22 de diciembre que traigo a mi primera invitada, que es Gavina Ivern, a darnos una masterclass sobre el uso de los aceites esenciales en cocina. Ella es ecochef y es experta sobre el uso de los aceites esenciales en cocina y escritora de un libro sobre eso. Así que si a ti te gusta este mundillo, si tú quieres saber cómo utilizar bien los aceites esenciales en cocina o a nivel terapéutico y quieres saber también referencias científicas y evidencias sobre este tema, vente a la comunidad que te va a encantar. Cada vez somos más personitas y por un precio muy baratito al mes puedes tener acceso a muchos recursos. ¿Vale? Así que venga, no me enrollo más y voy a este tema que me encanta. A ver, ¿de qué viene esto? De que utilicen, que trabajen los aromas, las emociones, los recuerdos en cocina. Sobre todo están muy inspirados en una novela que se llama El busca del tiempo perdido que lo escribió Marcel Proust en el que ahí ya, que está escrito en 1913-1927 porque es una novela bastante larga. Pues ahí él describe en uno de esos libros como coge un té, coge una magdalena, la moja en el té y al comerla automáticamente le traslada ese sabor a un momento de su infancia en el que él era muy feliz. Este efecto de cuando como algo me traslada a un recuerdo es archiconocido y justamente le han dado este nombre le han dado el nombre del fenómeno de Proust o el efecto Proustiano justamente en honor a él que fue uno de los primeros que lo llevó a... lo escribió y lo describió, ¿de acuerdo? Y es sobre la percepción del olor, como esta percepción de este olor te evoca un recuerdo, te lleva a un momento que tú has vivido y se hace de manera involuntaria. ¿Y por qué pasa esto? Pues está muy relacionado en el que en el lugar del cerebro donde se gestiona la memoria también se gestiona el olfato al estar y por eso están tan vinculados. ¿Justo dónde es? Pues en el sistema límbico donde además se gestionan las emociones. Por eso está todo esto tan mezclado y justamente en gastronomía pues aprovechan este acto, este efecto que tiene el olfato con la memoria pues para trasladarte a momentos pues... a momentos agradables que tú te entre añoranza o que te hagan sentirte bien, ¿vale? y cómo utilizan estos superpoderes de estas moléculas aromáticas mis queridísimos chefs que trabajan en el mundo gastronómico pues lo trabajan mucho a nivel, pues eso, la vinculación de la memoria y el olfato y te voy a poner unos cuantos ejemplos. Los hermanos Roca, mi maestro Joan Roca Joan Roca, por ejemplo, bueno ha diseñado ya varios platos pensando en traer aquí la memoria pero uno tiene en particular que me gusta mucho que le llevamos memorias de barrio y es justamente un plato en el que tiene varios bocaditos chiquititos de cuando sus padres, bueno, sus padres todavía tienen el restaurante de cuando ellos eran pequeños y colaboraban y trabajaban en el restaurante de sus padres pues los platos típicos, míticos, tradicionales de su madre pues lo hizo en pequeñito, ¿por qué? porque él también trabajó esa memoria del secanelón de esa butifarra, si no recuerdo mal de varias cosas, de los calamares, si no, tampoco no recuerdo mal de varias cosas que a él le traía su memoria, su recuerdo y que son platos tradicionales y que también podía traer recuerdos a las personas que probaran ese plato o también su hermano, su hermano Jordi Roca que es el número uno de la pastelería este año justamente le han dado un premio pues él también en su momento jugó con el tema de los aromas y de los recuerdos y creó un, bueno, creó un perfume un perfume cogiendo los aromas del perfume y los trasladó a un postre o también hizo el gol de Messi el gol de Messi recreando un gol que hizo mítico en el Barça y entonces era como una especie de plato con un fondo verde que parecía césped en el cual había diferentes postres y te los tenías que ir comiendo en un orden concreto y él lo que hizo fue en ese césped aplicar aroma césped para que la gente lo llevara al campo de fútbol ¿vale? como más también trabaja en el tema de la memoria la memoria otro gran chef que tenemos aquí en España que es Quique da Costa no sé si habéis visto en Prime pero tiene una especie de documental serie documental que me encanta que se llama Una vida, una cena en el que invita a una persona una persona conocida y en el que durante una cena le recrea diferentes momentos de su vida y entonces se inspira en elementos que le traigan a la memoria y esas emociones a la persona mientras lo esté comiendo que le lleve a ese momento de su vida es exquisito y es súper sensible bueno, me encanta esa serie cómo lo trabaja todo y con qué gusto lo hace todo también, ¿quién más? bueno, Heston Blumenthal que es el chef también que te comentaba de Reino Unido que tiene un... también es un... tiene un restaurante con tres estrellas Michelin y él, por ejemplo, trabaja mucho el tema de los aromas te pongo un ejemplo y es, por ejemplo, que en una de esos platos trabaja mucho el aroma, la sorpresa ¿vale? y lo que hizo fue recrear una tienda bueno, con gafas, con realidad virtual ¿vale? una tienda de chuches típica y en el que en ese momento la persona olía olor a chuches mientras veía ese momento esa película y se traslaba a través de una tienda virtual de chuches para llevarlo a la infancia para que le venga recuerdos bonitos y para que luego pudiera disfrutar el siguiente plato pues con otro estado anímico mucho más abierto mucho más... añoranza con esa infancia traída aquí y que pues le llevara una experiencia también inolvidable fijaros de cuántas maneras distintas se puede trabajar el tema del olfato el tema de memoria en la gastronomía ¿vale? pues hasta ahora te he estado hablando más o menos de cómo se trabaja el olfato pues ahora te voy a hablar de las moléculas aromáticas y de nuestros queridos aceites esenciales también te voy a poner varios ejemplos sobre todo ¿por qué utilizan los aceites esenciales en la alta gastronomía? pues por ejemplo para crear sabores distintos para llevar su creatividad a un lugar especial ¿vale? por ejemplo el mismo chef que te comentaba de Reino Unido pues quiso introducir aceite esencial de pino en uno de sus platos pero ¿qué pasa? que ese olor a mucha gente le llevaba no a la comida sino a recuerdos de productos de limpieza o ambientadores y entonces jugó un poco con esto dijo así bueno pues voy a hacer algo antes para que a la gente se le olvide que le traiga un recuerdo de producto de limpieza y entonces hizo un juego con un sorbete de vainilla con aroma pino que se ha de dipear para que se lo pase bien para que rompa esa memoria y para que le traiga a la persona en estado anímico divertido porque luego probaba una crema de mango con aroma pino que estaba muy buena y entonces haciendo este juego primero de la vainilla con aroma pino pues entraba mucho mejor la persona percibía mucho mejor esta mezcla de aromas distintos como mango y pino ¿vale? o por ejemplo también ya a nivel en la coctelería hay una mujer que se llama Singrid Scott que ella también jugaba mucho con los aceites esenciales para crear aromas y sabores distintos por ejemplo hizo toda una línea de cócteles inspirados en unas obras de arte de Bansky bueno pues en estos distintos cócteles utilizó por ejemplo aceite esencial de geranio pues para un cóctel que le llamaba Colorful Paint o Ylang Ylang también en otro cóctel para que era estaba inspirado en una obra de arte que era sobre una bailarina ¿no? y utilizaba mucho los sprays en su caso o también otra persona otra mujer que es Evelyn Weil espero decir bien su nombre Evelyn Weil que ella trabaja en la pastelería superior ¿vale? y en su caso utilizaba los aceites esenciales pues para darle sabores distintos a un praliné de chocolate y a muchos bombones o degustaciones que hacía y por ejemplo mezclaba este sí que es más clásico que es el aceite esencial de naranja con el chocolate pero también mezclaba la lavanda o el romero con el chocolate ¿vale? que tiene que también estar espectacular y ya me vengo a Barcelona a donde yo vivo y no quiero dejar de hablar de de los de los usos de estas moléculas aromáticas espectaculares que utilizan en el bar paradiso que este bar es este año bueno ha sido otros años pero este año también ha sido está catalogado como el número uno de los bares de cóctel del mundo y lo tenemos aquí en Barcelona y aquí hacen bueno hacen diferentes cócteles y entre ellos evidentemente también ponen aceites esenciales para crear estos estos momentos distintos y estos sabores distintos y tienen uno que particularmente me encanta el nombre que ya sabéis también que a mí me encanta el tema del Superman que de aquí viene esta tacita no son solo los superpoderes sino que también me gusta el Superman pues que tiene un cóctel que algún día probaré que se llama Kriptonita y Kriptonita lleva entre todos esos ingredientes le han puesto aceite esencial de lima de kafir que es una lima especial asiática vale entonces le le añaden aceite esencial de lima de kafir o también tienen un cóctel con base de whisky en el que también le utiliza le añaden esencia de lavanda en este caso es esencia esencia de lavanda vale así que como veis a nivel creativo para diferentes olores sabores experiencias se pueden utilizar los aceites esenciales en la alta gastronomía también y en nuestras cocinas también que por eso estáis invitadas a la clase del día 22 de diciembre con Gabina que nos va a explicar un montón de tips y trucos para utilizarlos bien en nuestra cocina pero bueno ya habéis visto cuántas utiliza cuántos momentos se pueden utilizar en la gastronomía en la alta gastronomía pero no me quiero dejar también otro otro momento en el que utilizan los aromas de una manera muy creativa y que lo diseñó otro gran maestro mío que se llama François Sartier que fue una carta aromática la es es preciosa esa carta y consta de siete botecitos vale con siete aromas distintos en el que la persona tenía que oler y elegir cuáles eran sus aromas preferentes cuáles eran los que más le gustaban y en función de el gusto de esa persona se elegía el vino y también se podía incluso elegir el menú también habían indicaciones en el menú de si te gusta este número de aroma pues este con este con este plato con este plato combina muy bien ese aroma de este y con este vino con este vino bueno tiene que ser esta experiencia también súper bonita espectacular no me diréis que solo pensar en estas cosas no saliváis yo por lo menos lo hago vale así que ya habéis visto mis queridísimas moléculas aromáticas también están en la gastronomía en la alta gastronomía tengo la gran suerte también de ahora ser profesora de neuro gastronomía que qué es eso la neuro gastronomía es justamente cómo trabajar los cinco sentidos en el acto del disfrute de un plato de una experiencia gastronómica y cómo trabajarlos de manera adecuada para crear memorias inolvidables fantásticas especiales en ese para que las personas que disfruten del plato o bien traigan como habéis visto traigan a su recuerdo una memoria pasada para que disfruten con un estado emocional positivo ese plato también se también trabajan todo eso está pensado para crear buenas experiencias y en mi granito de orena lo que yo voy a ayudarles también a mis alumnos cuando que vamos a empezar en febrero la clase en el Barcelona Culinary Hub de neuro gastronomía los que les voy a ayudar también es hacerlo al revés que ellos trabajen la memoria olfativa de otra manera sino que ellos trabajen sensorialmente el plato tanto los cinco sentidos y evidentemente sobre todo los aromas porque es el que está más vinculado a la memoria para traerles a una emoción para que se fije en la memoria lo que ellos han preparado y que sea ese recuerdo el que en un futuro recuerde la persona que ha vivido esa experiencia que sea esa el que sea ese el recuerdo bonito el de su plato eso es lo que vamos a estar trabajando próximamente con mis alumnos espero que bueno espero que os guste este tema no sé si habéis notado que a mí me apasiona me apasiona cómo esta vinculación del olfato te puede hacer vivir momentos tan agradables en un momento tan 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 nuestro como es el de disfrutar de una comida que lo hacemos todos vale como disfrutando de una comida podemos llevar a un grado más esa comida y que sea incluso beneficiosa que lleve al bienestar a la persona porque emocionalmente vas a crear un momento único que le va a hacer sentirse mejor así que bueno espero que os haya gustado el café de hoy os espero la semana que viene si queréis aprender cómo utilizar los aceites esenciales en cocina veniros a la comunidad ir a mi página web ferminaperez.com para suscribiros que es muy baratito y podréis venir a la clase de Gabina Iber en la que nos va a enseñar con su libro que lo tengo aquí nos va a enseñar un montón de cositas de su libro y que nos va a hablar de cómo utilizar estos aceites esenciales en la cocina vale pues nada un abrazote nos vemos la semana que viene con un tema nuevo sobre aceites esenciales nos vemos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!